El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, reconoció el trabajo del ministro José Ramón Cosío Díaz en 15 años como integrante del Tribunal Constitucional Mexicano. Esto en la última sesión del Pleno en la que participó el ministro Cosío Díaz ante el fin de su encargo constitucional. Su gran inquietud intelectual, que también se advierte en su continua movilidad física, lo han señalado como un jurista creativo, innovador, poseedor de una gran cultura jurídica que emite opiniones y consideraciones valientes y bien informadas. Con esas cualidades, don José Ramón Cosío Díaz ha participado con grandes aciertos en la construcción de los criterios más importantes que ha sostenido nuestra Suprema Corte, haciendo con ello aportaciones indudables a la protección de los derechos del ser humano y a la ciencia del derecho. El ministro presidente recalcó las aportaciones doctrinales de José Ramón Cosío al derecho mexicano. Explica ello por qué, siendo muy joven, con solo 43 años, ya había sido elegido por el Senado de la República para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también permite entender que por sus cualidades intelectuales y humanas, hubiera sido invitado y aceptado como integrante de instituciones de gran prestigio. El próximo jueves se llevará a cabo una sesión solemne ante el retiro del ministro Cosío. Sin duda se le extrañará en la vida cotidiana del máximo tribunal y quienes, como yo, hemos podido acercarnos a sus grandes cualidades humanas, lo extrañaremos también como compañero. Aunque le advertimos que seguiremos cultivando su amistad y buscando su consejo durante muchos años más. Muchas gracias, señor ministro José Ramón Cosío Díaz. Gracias, señor presidente. Canal Judicial, Mario López Peña.